El 28 de noviembre, pues Telde rinde homenaje al maestro de las artes marciales, Bang Kiong Wong, que lleva 34 años en la ciudad de Telde enseñando haki-do y taekwondo a miles de teldenses y ahora el municipio le tributa un homenaje. El Pleno del Ayuntamiento aprobará hoy, hoy aprobaba por unanimidad, una moción del Partido Popular en la que solicita un reconocimiento institucional y público para el maestro coreano en haki-do y taekwondo, afincado en el municipio desde hace 34 años, mentor de varias generaciones de teldenses en estas artes marciales, entre ellos el exalcalde de Telde Francisco Valido, el comunicador Francisco Dávila, director de esta casa y el exconcejal de deportes Enrique Abrante. Pues sepan ustedes que el sábado 28 de noviembre, pues Telde rinde homenaje al maestro coreano de artes marciales, Ban Kiong Wong, y ese merecido aplauso, como que no, al maestro. Y mañana es la exhibición en el Rita Hernández, compañero. A las seis y media de la tarde en el Rita Hernández, a todos los seguidores de esta casa, a todos los que ven la programación de Canal 4, como que no, y a todos en general, tienen una cita el sábado 28, mañana 28, en el Rita Hernández a las seis y media de la tarde, pues a esa gran exhibición de Taekwondo y Aquino en Rita Hernández, como digo. Así que, enhorabuena al maestro. El Cabildo de Gran Canaria crea un tribunal de arbitraje para las contrataciones con recursos. Estará integrado por tres expertos juristas independientes. Agilizará las adjudicaciones que sean recurridas. El Cabildo, lo oyeron ustedes, el Cabildo creará un tribunal de arbitraje para las contrataciones con recursos. El Pleno remite por unanimidad el plan hidrológico de Gran Canaria al gobierno de Canaria. Lleva años de retraso y pese a la amenaza de una sanción europea, lo cual quiere decir que tendremos que volver a devolver el dinero. Es necesario para ejecutar las obras hidráulicas de los próximos años. Bueno, miren, por si ustedes no lo sabían, Canarias, 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 Gran Canaria, los del pueblo de la aldea, los aldeanos, Canarias en general, creo que estamos todos enhorabuena, ¿saben ustedes por qué? Porque por fin el Cabildo de Gran Canaria le hace un traspaso de 5 millones de euros, pero una rumba de millones al gobierno de Canarias para terminar o por lo menos para agilizar la carretera de la aldea. Así que tenemos la información que el Cabildo de Gran Canaria ya ha transferido al gobierno regional los 5 millones para la carretera de la aldea. Además va a destinar en los presupuestos del próximo año una partida de 3 millones de euros suplementarios para medidas urgentes en la vía. Así que están de enhorabuena los, digamos, pues toda la peña, todos los que nos ven en la aldea, a veces nos llaman desde la aldea porque ya hay un dinero destinado, que supongo que será poco, ¿no? Supongo que todo dinero es poco para seguir haciendo esa carretera de la aldea. Colgamos el teléfono porque este es el programa de todos ustedes, 928-682-342 y 928-682-928. Tres minutos para contarnos lo que ustedes quieran y más. Pero volver a recordarles que la aldea... Es por ahí donde mataron las cabras. Es por ahí donde mataron las cabras. Hay que ver, ¿no? El Cabildo... ¿Tenemos llamada? Bien, tenemos una llamada, la atendemos rápidamente. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Mire, yo lo que le quería decir era que... Ya, todo el mundo sabemos lo que es uno es predicar y lo que es el otro da trigo. ¿Sí? Porque cuando el Partido Socialista ha gobernado Zapatero y le ha dado trigo a los que tienen hijos hoy en día que tienen dos o tres años, todo el mundo ponía la mano para coger dinero. Y el Partido Popular se aprovechaba de eso para decir que eso era martirar el dinero cuando lo ayudaban a los pobres. Ahora, esto lo ayudan a los ricos y es que ya los pobres eran medianas empresas. Por eso yo le digo que Pedro Sánchez es un honrado y ese es el que me gustaría a mí que todo el pueblo canario votara al Partido Socialista para desbancar a Rajoy y al señor, al Podemos este, que no condena ni los encarcelamientos de Venezuela. A Ciudadanos, porque Ciudadanos soy yo y ustedes, de que nuestro amado los parió. Y nada más es buenas noches. Escucha una cosa, espera un momento, hombre. ¿Cree usted que Pedro Sánchez es el líder? Yo creo que sí, porque ese señor está preparado, ese señor ha sido diputado, ha sido senador, diputado, es economista y es un hombre serio y honrado. Y las propuestas que ponen las televisiones que dicen que yo veo la sexta noche y las mañanas de cuatro, son las mejores propuestas que ha dado a ningún partido. Porque ha dicho que hasta los ciudadanos españoles que lo tengamos, titulaciones, tenemos derechos a trabajar. Así que ese es el que da trigo y ese es el que vale. ¿Cuántos puestos de trabajo va a crear Pedro Sánchez? Bueno, usted, él ha dicho que se le daría el puestos, no él, ayuda a las empresas para que sean las minis, pequeñas y medianas empresas para que quiera el puesto de trabajo y se le traba hasta las personas que no tengan titulaciones. Lo que pasa es que todos vamos a ser peritos, abogados y médicos, no valen el fontanero. Por cierto, el señor Mariano Rojo ahí los ha puesto tarjetas a todo el mundo para sacarle las tarjetitas de fontanero, electricista o alpañín. Sí. Pero eso no lo paga él, la pagamos nosotros. Sí. Nada más y buenas noches. Bien, gracias por lo que nos cuenta. Gracias por llamarnos y por participar con nosotros. Pedro Sánchez podría ser el líder o por lo menos el que pueda encauzar España. Para adelante. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, señor. Cuéntanos. Buenas noches. Sí, mira, mi cabreo va porque resulta que en estos días pasé por un fotomercado ahí en Telde, de la cama de superficie. Sí. Donde usted se pasa, donde hay cajera, pero la gente se ve que nada que se pasa, la gente se pasa la compra a ellos por su cuenta. Sí. Vale, cual es mi sorpresa, que me encuentro con un político muy conocido ahí en Telde. Sí. Con su señora, pasando la compra en esas cajas. Sí, así, así, ¿no? Eso que te pone, esas cajitas automáticas, ¿no? Sí, sí, donde ya no se contrata cajera porque el gajero, la gente va como corderitos ahí, ellos solitos a pasarse la compra. Pero si todas esas empresas vinieron aquí a montarse aquí, ¿por qué iban a dar montones de puestos de trabajo? Sí, sí. Pues mi cabreo fue cuando me encuentro a ese señor, a ese político, un político muy conocido en Telde. Sí. Él pasándose la compra ahí. Él se da cuenta que me quedo mirando para él porque, oye, eso es destruir el empleo, ¿no? Sí. Dicho político hace unos meses se estaba quejando del paro tan grande que hay en Telde. Escucha una cosa, escucha una cosa, escucha una cosa. Te lo pido por favor, ¿eh? Te lo pido por favor. Si es político lo puedes nombrar. Dime el nombre, dime quién eres. No, realmente, realmente yo el nombre de él no me lo sé. Yo soy de Carretera, no soy de Telde. Es muy conocido, es un político, no es Guillermo, yo sé quién es Guillermo, no es la alcaldesa de Telde. ¿Pero quién, Paco Valido? No, Paco Valido no era, no era, no era. Vamos a ver, conocido de Telde. Sí, sí, un político está... ¿Pero que ahora mismo está ejerciendo de política? Sí, está de concejal, sí. Está de concejal ahora. Juan Martel. No, Juan Martel no es, no, Juan Martel no es. Sigue, sigue. Y entonces, pues, la verdad que me fastidió, porque mira, que lo haga la gente está mal. Ahora que lo haga un político que sale en una campaña electoral... Prometiendo puestos de trabajo. Prometiendo puestos de trabajo y resulta que él va y colabora a destruirlo, pues me fastidió bastante, ¿sabes? ¿Y no hiciste foto? Me abstengo de hacerte ese comentario. Pero si tenemos una página hueca ahí, tenemos una página hueca ahí que nos puedes mandarnos fotos, concheles. Pero vamos a ver, eso es información guay. Vírala ahí, calentito, arroba, canal 4 Telde, un montón de no... Canal 4 Telde, tv Telde.es, o sea, tú nos manda la foto y nosotros la publicamos y le damos publicidad, coño. Bueno, la verdad que esa era mi queja era esa, ¿sabes? Mi queja era esa que... Pero sí es verdad que se alardean mucho, ¿no?, de decir que van a crear puestos de trabajo y resulta ser que después lo ves haciendo este tipo de maniobras, ¿no? La verdad que yo te digo una cosa, yo, gracias a Dios, gracias a Dios no es mi situación, ¿no? Laboral, ¿no? Pues yo estoy trabajando... A mí no me ha fallado el trabajo. Pero sí veo que cuando la gente pasa por esas cajas no se están dando cuenta que están destruyendo muchos puestos de trabajo. ¿Entiendes? Ese es lo que me lleva. Y más cuando veo a un político, pues más me cabrea. Escucha una cosa, ¿cuándo sucedía esto? A ver si el político de turno nos llama. Eso fue el sábado pasado. ¿El sábado pasado? Sí, señor. ¿El sábado pasado por la tarde, por la mañana? Por la tarde, a las 7 de la tarde, por lo menos. A las 7 de la tarde. A ver si el político que se siente aludido nos llama, ¿vale? Bueno, él se puede sentir aludido porque la cara que... Él se dio cuenta que la cara que le puse no era bonita. No era de buenos amigos. Escucha una cosa, ¿y no se te ocurrió decirle nada? No, Juan, no le dije nada, no. No le dije nada, no le dije nada, no le dije nada porque me conozco y... Y si me iba a dar una mala contesta yo iba a saltar y no tengo necesidad de eso. Pero la verdad que por la cara nada más te lo dije todo. Gracias por eso que nos cuenta, ¿vale? Venga, Juan. Un abrazo, un abrazo. Gracias por eso que nos cuenta. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes, no? ¿Tenemos llamada, compañero? Bien, ahora les cuento algo, ¿no? Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches desde San Mateo. Desde la medianía de San Mateo, cúmplete Gran Canaria. Nuestro más cordial saludo para Canal 4 y para esta gran audiencia televidente de Canal 4 Televisión. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Buenas noches, ¿cómo estamos? Cuéntanos. Pues muy bien. Que en diciembre se lleva las cañas y se tuesta la castaña. Sí. El abogador siempre está llorando por duro o por blando. Que diciembre, en diciembre, el que tenga trigo, que siembre. Según, según hacemos una especie, en diciembre hacemos una especie de tributo al dios consumo. Aquello de un día es un día, donde también estamos en periodos preelectorales, donde aparece cada maestrillo con su librillo, que tiene su letrilla con su musiquilla, que tiene su cosilla y su letrillo. Entonces, por ejemplo, los astros, los astros, el universo giran y giran y dan vueltas con exactitud. El sol es un reactor gigante, brillante, que no da vida, lo da luz y lo da calor. Abajo la tribu son del cutrún del tambor, organizando proyectos de esos que se lleva el viento, ofreciendo del trigo su primer almú. Medida por boca de un ave llamado Vestruz. La sinfonía del tañador con su flanta y tambor, prometiendo un mundo idílico y evocador, que nos hechiza hacia el país de la ilusión. Así como los ojos están formados para la astronomía, los oídos lo están para percibir los movimientos de la armonía. De gente, cuando te hablan, te miran a los ojos, te miran de frente, te dicen a la cara aquello que siente. Y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por eso que nos cuenta. ¿Cómo que no? Así, no sé si... Es que es agradable escucharlo. Es agradable escucharlo. Gracias por eso que nos cuenta. De verdad, gracias por la llamada. ¿Tenemos otra llamada? Bien, tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Un poquito triste, aunque no sea de tu pueblo. Yo he llamado un par de veces, ¿no? Sí. Soy carrizalero. ¿Te acuerdas? No sé si la chica que hablemos hace ya un par de meses. Sí, hace un par de meses. Sí. Lleva años, lleva casi ahora mismo 11 meses, de apenas. Porque no le ha venido nada. No le entra nada. Yo le arreglé casi todos los papeles. Hace poco me entregué para los cheques. Por el final, más o menos, decían todos los papeles a un pie. Le dan también algo a la lavadora. Pero no tiene nada para comer ya. Yo me enteré... No vivo aquí, pero vivo en carrizal. Y la gente le ayuda un poco ya, porque todo el mundo tiene sus problemas, ¿no? Y a ver si Dios quiere, los políticos estos se acuerdan de la gente que no tienen. Porque es una necesidad grande. Es sola. ¿Es en Telde? ¿Es en Telde donde vive esa chica? Sí, es en Telde. ¿Y tú has presentado todos esos papeles en Telde? Sí, lo presenté ayer, ayer o ayer, con ella misma que se operó de lojito. También está aquí a Pablo. Y dime una cosa, ¿y has ido a hablar con la alcaldesa? Que parece ser que hay un dinero destinado a las primeras necesidades. Sí, nosotros tenemos la... A ver si Dios quiere, los políticos estos. La PUSS, a ver si Dios quiere, que lleva 11 meses. Y nosotros le ayudamos con algo, ¿no? Y sabe que la gente no puede. A ver si ya está bien ya, 11 meses ya. Más que sepa que le he hecho una manita esa ya, que tiene aprobado por lo visto. Pero por eso te digo, ¿ya lo sabe la alcaldesa de Telde en este caso? Mira, yo Juan, yo hablé, como hablaste de Juan Martel, y todavía tiene el teléfono allí, hablé con la secretaria, lo hablé a él en el hospital, lo hablé también allí, y todavía estoy esperando la llamada de Juan Martel. No quiero decir que este señor sea malo, de tu pueblo, yo tengo mis consejales allá, ¿no? Pero me deja mucho que desea, de verdad, ni me ha llamado ni nada. Bueno, pues Juan Martel es de los buenos, ¿eh? Juan Martel es de los buenos, ¿eh? A mí, será de los buenos, pero tenía que haber llamado. A mí no me ha llamado. Juan Martel se ha durado tanto en política, es porque es muy bueno, ¿eh? No lo sé. A mí, de momento, no me ha demostrado que haya llamado nada. Nada. Y esto es grave, es una necesidad, como te dije, grave. Y yo creo que debería haber más inspectores, para los que son necesitados de verdad, ir a la casa, esto y esto y esto. Claro. ¿Comprendes? No dar a mango para el hombro. Yo estoy de acuerdo que ayuda a todo el mundo, pero siempre, mirad, que hay más inspectores y que engañan a los necesitados, de verdad. Pero está solita y Dios, solita y Dios. ¿Qué edad tiene? Tiene 52. Está toda enfermita, la lleva al hospital, el ojito terminado a tal, gracias a ver, está aquí acostadita, le estoy echando una mano. Pero nada. Un perrito abandonado. Un perro abandonado. Así, así, directamente. Sí, sí, sí. Si tiene, tiene y si no te muere, así no directamente. Once meses ayudándole. ¿Tú quieres traerla aquí a mi programa? No creo que la pobrecita iría, pero si tú quieres venir, no sé si ella acepta con canas acá, aquí a entrevistar, lo que sea, puede venir tranquilamente. Tiene mi teléfono y lo puedo yo, o lo que sea, dejarnos ver o lo que sea, como quiera, me puede llamar. Hablamos, ¿vale? Lo que sea. Hablamos. Vale, Juan. Venga, un abrazo. Gracias por eso que nos cuenta. Once veces, esperando una ayudita, no llega, y parece ser que hay un, hay los ayuntamientos, las administraciones públicas tienen unas partidas presupuestarias para este tipo de situaciones, ¿no? Vamos a ir en busca, vamos a ir en busca de ellas. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches. Buenas noches, señora. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Mire, la verdad que esta noche me ha dado un poco que pensar este señor de San Mateo, las últimas palabras que dijo, que no hay que callarse y mirar a las personas a los ojos, que cosa, es así soy yo. Bueno, me identifique por el tema ese, pero mire, Juan, vamos a hablar sobre el tema del cartero que tenía, ¿cuántas cartas tenía guardadas? 3.500 cartas en la casa, Cristiano. Los carteros también son unos cabrones, son unas malas cabrones, ¿eh? Escuche, el amor pobre hombre estaba mal, para hacer una cosa de esas no estaba bien, Juan. Eso es una enfermedad, ¿no? Mire, a mí me llega cada ocho días, es decir, que si usted tiene que pagar un seguro, tiene que pagar cualquier cosa urgente, pues usted verá, tanto es que le voy a comentar. Escuche una cosa, escuche, no, escuche usted un momento. ¿Dónde coño vive usted? Que llega la carta cada ocho días. ¿Dónde coño vive usted? Los martes, y gracia que viene, y gracia, porque antes se le daba venir porque dice que aquí cabía perro suelto. Ahora no hay, pues venía la moto. Pero ahora lo pusieron más moderno. Amarren los perros, coño. ¿Por qué? Porque ponen los buzones para allá abajo. Estos campos, Juan. Y los campos hay cabra suelta. Espero que no haya un saco tirador. ¿Cómo lo coja usted con la vaifita aquella blanca? Bueno, Juan, fundamento porque, mire, estoy en una gripe de este frío. Y la mano que me caí con la rieda de agua, grabando toda la rieda de agua. Un río esto por aquí. Usted grabando. Vamos a tiro hecho, venga. ¿Y dónde están esas imágenes? Ya saldrá en la provincia, usted no se preocupe. La provincia. Hay que esperar. Cuéntelo, cuéntelo. Sí, porque tiene mucho trabajo. El papel aguanta todo lo que apuntes. Mire. Bueno. Oiga, ¿qué le suena a usted lo de la paridad o la parida? ¿Qué es una paridad? A parir lo vamos a poner a todos ellos. Mire. Dígue, dígue. Escúcheme, Juan, no me hable de política porque no se me devuelve el estómago y no descanso esta noche. Mire, a lo que iba. Hablando de los policías que se quedaron encerrados con los chalecos de antibalas. Sí. Resulta, le voy a contar algo gracioso. Me deja todo a mitad porque me interrumpo usted y no me deja terminar. Venga, aproveche, aproveche, coño. Los carteros, los carteros, que me echaron una multa de 200 euros hace dos años, ahora el día 15 de diciembre que fui a un duelo de mi hermana. Y el coche estaba bien aparcado, Juan, pero fue un chico joven de estos que dice, usted, oiga, mire, espere que yo lo quito. Mire, Juan, 200 euros. Yo digo que si esta carta se quedaría por ahí con ese señor cartero que lo asentía. Y no me llegó la noticia. Y me coja ahora para Navidad de 200 euros. Me deja llorando. Ni tu rol. Mire, otra cosa, la policía loca. ¿Chalecos antibalas? Dejé, escúcheme. Déjeme hablar después porque yo tengo poco tiempo y me deja a mitad. Mire, resulta que viene un policía preguntando aquí por un vecino. Y estoy yo con otro vecino hablando. Y me dice, mire, señora, usted sabe dónde hay fulano de detalle. En esto que viene una manada de abejas, de esas abejas negras, de esas, pero de las negras, de las que matan. Sí, sí, sí. Son abejones. Y yo y el vecino no sabían dónde meternos. El policía cierra su puerta, sube el cristal. Y nosotros no sabíamos si meternos debajo del coche. Qué bueno, qué bueno esos detalles que nos cuentan. ¿Cómo que no? Esto es un programa de humor, coño. Aprovechen tres minutos para contarnos un montón de cosas, lo que ustedes quieran. Gracias por estar ahí, por contarnos todo eso. ¿Tenemos otra llamada, compañero? Bien, tenemos otra. La atendemos rápidamente. Hola, buenas noches. Buena. Hola, mira. ¿Cuál es la cuesta? Llamo de la cueza. ¿Qué pasa en la cueza? Vete y date una vuelta por el campo fulbo. ¿Sí? Y trae la cámara, claro. Hay de basura. Mira, mira, más, por la puerta de abajo hay más basura que la que había en la hoguera de San Juan Última. Sí, y una cosa, te digo una cosa. Delante del campo de fulbo, entre el campo de fulbo y aquellos edificios que están allá, aquellas casetitas que están allí, ¿qué son aquellos? Eso es lo que te digo, más basura. ¿Eso qué coño es lo que hay ahí? Basura, pienso yo que es. ¿Pero y el ayuntamiento no ve eso, que están fijos por ahí? Eso es lo que digo yo. Mira, las palmeras, por la acera no se puede pasar porque las hojas de las palmeras y de basura, eso da miedo, eso da miedo. ¿En la cueza? Sí, sí. Coño, si está Alejandro Ramos por ahí limpiándolo todo, dejándolo todo en orden. Sí, yo veo igual que antes. Tanto criticar los que estaban y los que entraron ahora son iguales. Pero bueno, los que están, escucha una cosa, mujer, vamos a darle una paridad. Muchachos llevan ya cuatro meses o cinco, yo que sé. Pero no tienen dinero, coño, y no tienen máquina, no tienen maquinaria para ir a limpiar. No hay dinero, no hay dinero igual que ellos hicieron antes, no había dinero, tanto que criticaron, que criticaron. Pero, es que usted sabe lo que es el capítulo uno. Sí. ¿El capítulo uno sabe usted lo que es? Viene antes del dos. Sí, sí, es verdad. Pero el capítulo uno en la administración pública es los sueldos de los funcionarios. Y tiene que estar primero el sueldo y después compramos las máquinas. Es que, qué máquina, los que están limpiando los jardines con una bolsa, ¿puedes recoger todo lo que está por allí? No, lo de aquellos, si te digo que hay más basura, bueno, tú los has visto en cuanto sabes lo que es. Escucha una cosa, y si ustedes presentan un proyecto, ustedes como vecinos, para ir a recoger esa basura y tal, y van al ayuntamiento para que le den bolsas y tal, y ustedes como vecinos, ¿irían los vecinos, se presentarían los vecinos? Yo recojo mi cachito que me toca a mí por mi calle. Mira, me dijeron a mí que allí bajo hay un solar que hay hasta rata, y fueron al ayuntamiento y dijeron que no, que no se podía meter en el solar, que eso era del dueño solar, que yo no sé cuánto. ¿Y no se puede denunciar al dueño del solar? Pues yo no sé. O sea que yo lo veo lo mismo. Excusa siempre. Muy bien. Desde que haya dinero, Juan, ellos ya verán cogiendo todo el mundo con motólogos. Pero bueno, ahora vienen otra vez las elecciones, ¿no? Vamos a votar otra vez, vamos a ser cómplices de lo que pueda pasar. Sí, eso. Pero te digo que da pena, pero por todo sitio. Por todo sitio. Yo en Telde y Tracito también, pasura por todos lados. Pero coño, Telde se está recuperando, ¿no? Sí, ojalá. Bueno, es que yo creo mucho. Yo soy muy creyente y yo creía que tanto que criticaron a los que estaban, ahora cuando entraban, dejaban todo limpito seguida. Seguida no que llevan ya cuatro meses. Pero no, yo veo lo mismo. O sea que mi creencia no vale. Pero sabe una cosa también, es verdad que con las llovidas, las últimas llovidas, que la nube se plantó ahí encima de la huesa, encima de... Sí, sí, sí. Hicieron un destrozo. Yo casi me voy para la playa. Casi se va para la playa, ¿verdad? Sí. Pero bueno, poquito a poco vamos recuperando un poco la normalidad, ¿no? A ver si ahora en un par de veces pues se queda un poco más... Sí, para el año que viene. Mira, a veces los registraen limpiadores, pero los que están en los jardines, te digo yo, los que están con la bolsa de basura por ahí, porque no lo recogen, que es que está todo lleno. A la punta abajo del campo fútbol, en aquellos días, yo no sé si fue al ayuntamiento, hasta me creo que no fuera, no sé. Limpiaron aquello todo un montón al pie de los contenedores. Digo, pues es para que quepa más, porque bien de muebles tiran allí, bien de muebles. Mire, le voy a decir una cosa, son una... pero lo digo yo, ¿no? Una maná cabrones, ¿no? Sí, bueno. Porque resulta ser que asfaltaron la calle nuestra aquí, asfaltaron la calle nuestra y no se vieron a asfaltar cinco metros, cinco metros más, un poquito más arriba y tenemos que estar nosotros, nosotros que tenemos que venir aquí al estudio, al plató, pisando los baches y metiéndonos... Eso será que no había amistades en eso. ¡Cinco metros! ¡Cinco metros de pinche! Faltaron para asfaltarnos a nosotros. No había amistades en esos cinco metros, ¿será? Digo yo, no sé. Maná cabrones. Gracias por la llamada, señora. Vale, Juan. Un abrazo, gracias por la llamada, por lo que nos cuenta. ¿Cómo que no? A ver si nos llaman más gente de las huesas, coño. Ay, las huesas. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tiene que bajar un poquito el sonido del televisor. ¿Quién eres, Juan? Sí, pero baja el sonido del televisor. No, un poquito más. Bájelo más, bájelo más. Me estoy escuchando yo, coño. A ver, a ver, ¿estás bien? Venga, ahora, cuéntanos. Vamos a ver, Juan. Juan, Juan. Te llamas igual que yo, Juan. Venga, Juan. Vamos a ver, mira. Escucha lo que te voy a decir. Soy el presidente de la estación Bobaje, amigo del Parque Santa Catalina. Conoce la zona de juego de Dómino, Baraja y todo eso. ¿Sí? ¿En el Parque Santa Catalina? En el Parque Santa Catalina. Bien. Como sabe, el Parque Santa Catalina tiene una antigüedad de 60 años. ¿Sí? 60 años. Últimamente hemos conlobado, que hicieron unos baños y llevan seis meses cerrados. Según dice el concejado, Pedro Quevedo, de turismo, que no tiene dinero para el mantenimiento de esos baños. ¿Y dónde van los viejitos? Los baños están una sola turística. ¿Y dónde van los viejitos a hacer la pie, en este caso? Pues mira, ahora mismo, algunos de los bares que lo dejan atrás. Hay otros señores que van a brindar en los jardines. En los jardines. El Parque Santa Catalina es una zona turística que da esa vergüenza que tenga unos baños allí hace seis meses o siete meses cerrados y no lo abra. Los turistas, a mí, a mí los turistas, vienen a mí, que dónde está el baño. Y yo he llevado algunos de ellos a los baños, a los restaurantes, para que lo dejan atrás. Aquella zona, hoy mismo están llegando muchos turistas a las palmas, y sobre todo en Santa Catarina, que atacan los barcos allí, están preguntando dónde están los baños. Yo soy presidente de la asociación de los vecinos, de la asociación de los vecinos, de la zona de fuego. Yo estuve el otro día por ahí, vi todos los viejitos de primera hora de la mañana, jugando al dominó, jugando a la baraja y jugando tal. Exactamente. La verdad que es una imagen preciosa verlos a todos ustedes allí, porque son libros abiertos. Pero dígame una cosa, ¿usted ha presentado algún escrito o ha hablado con Pedro Quevedo? Mira, he hablado con Pedro Quevedo y se le ha mandado un escrito. He hablado con Sergio Villares y se le ha mandado un escrito. He hablado con el alcalde y se le mandó un escrito para que lo llamara. Tengo un escrito ahora preparado para mandárselo al gobierno de Canarias. ¿Y Pedro Quevedo dice que no hay dinero? Yo estuve hablando con Patrimonio, Patrimonio del Entamiento, y me dice que no tiene dinero para el mantenimiento de esos baños. Nosotros le presentamos un escrito donde nosotros lo comprometemos de llevar el mantenimiento de esos baños y poner a una persona ahí. Nosotros, la asociación, un sacrificio para que se abra de cara al turismo. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Nadie, nadie, nadie ha hecho nada. Yo quisiera que ustedes, si pueden hacer algo, que hagan algo. Yo tengo dos escritos. Uno para mandar sobre el alcalde y el escrito que yo voy a mandar es un poquito duro. Y si yo voy por ahí esta semana y le hago un par de fotos a los baños, ¿usted me lo deja poner aquí en la televisión? Usted, el día que vaya, me lo dice y yo voy por ahí para explicarle el asunto. Dele su nombre, dele su nombre al compañero. Vale. Pues le vamos a llamar esta semana, ¿vale? Juan, le llamamos esta semana para hacerle un par de fotos a los baños. A ver, pero escucha una cosa antes de marcharse. Espera un momento, escúcheme. ¿Está ahí, Juan? Sí, yo estoy aquí. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Pedro Quevedo no mea, coño. Pedro Quevedo. Pedro Quevedo no mea. No pinta nada. O mea en los baños del cabildo, en los baños llenos de, con los azulejos de oro. Le voy a enseñar el escrito que tengo preparado, porque es un poquito duro lo que le voy a mandar. Pedro Quevedo no se da una vuelta por allí. No, mea. Nada, nada. Por ahí no aparece nadie. Gracias, Juan, por lo que nos cuenta. ¿Quién es el nombre mío? Bien, gracias por lo que nos cuenta. ¡Mana, cabrones! Y después dice, coño, Juan, del que tú te cabreas por nada, no me voy a cabrear, coño. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, don Juan. Buenas noches. Yo te voy a decir don Juan. ¿Por qué me va a decir don Juan? ¿Por qué? Hombre, por respeto. No, mujer. Y por educación. Yo me llamo Juan simplemente. Dígame, cuénteme. Mira, por favor, ¿qué pasa con las expropiaciones y las sinvergüencerías del cabildo que no pagan? Mire que llevo este tiempo llamándonos para decirnos siempre y hablarnos del tema de las expropiaciones. Nada, no llega nada, ¿verdad, señora? Todavía no dicen qué día van a pagar. Y llevo un año y pico esperando y ya los me tienen juzgados ya para ver si le intervienen al cabildo o qué vamos a hacer. Porque son una manada de sinvergüenza. Y el Pedro Quevedo no debía de estar donde está tampoco. ¿Qué consejería lleva Pedro Quevedo? Porque bastante ha robado en su época. Supuestamente, presuntamente, señora. Sí, como quiera. El caso que roba. Y su locuradera quería ser alcalde. Sí, quería ser alcalde. ¿En Las Palmas? En Las Palmas, claro. Se iba uno y venía el otro mejor. No lo pierda. Pues yo lo que quiero es eso porque, mira, me deben dinero de expropiación. Resulta que me han dejado hundida. Estoy hundida por culpa de esta gente. Tengo la batalla ganada y todavía no paga. Pero hablan de millones y millones para arreglar la aldea, para arreglar al otro y al otro y al otro. Y no pagan. Pero no para pagar lo que roban. Lo que roban los proveedores. Exactamente. Y no puede ser porque yo ahora mismo necesito una vivienda por culpa de eso. Porque no puedo pagar el alquiler porque he perdido todo lo mío. Lamentable lo que estamos oyendo, ¿eh? Pues sí, muy lamentable. Así que no hay derecho, no hay derecho. ¿Cuál ha sido? Vete por el cabildo y revuelve todo allí. ¿Y cuál ha sido su último movimiento? Su último movimiento. Mi último movimiento en el juzgado, porque hubo que ponerle una querella por vía de hecho, o sea, se aprovecharon del vía de hecho para hacer la rotonda, ampliación de carretera y su jardín, sin consultar ni nada de nada, como que así, a lo loco. El Aureliano Santiago, Carmen Castellano, Luis Mena, que está en la cárcel por todo eso y otros más. Y encima ahora el cabildo porque le vendieron al cabildo en su día. Una propiedad mía. ¿Una propiedad suya? Me costó 12 millones y medio. De la cual usted todavía no ha percibido ni un euro, ¿no? Ni uno. O sea, que ha juzgado con su propiedad. Sí. De mala manera. De mala manera. Y quien dice con mi propiedad, con la propiedad también de tanta gente de aquí, de Telde, que yo me asombro. Porque el Aureliano Santiago me dio Telde o casi Telde desde él. Desde él, sí. Y lo encierran en la cárcel porque todo está a través de una, ¿cómo se llama? Una sociedad que hizo Villarín, el notario que huyó de aquí cuando casó la Mareta. ¿Sí? ¿Una sociedad? Sí, 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 sí. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿es el rey de Telde? Sí, el rey de Telde. Oh, tan rey que tiene ese museo de coches. Uno que no sabía ni decir después, sino después. Y palantre. Entonces, ¿cómo Domingo González Arroya allá en La Oliva? Igualito, igualito. Señora, gracias por todo eso y por lo que nos cuenta. Pero mueve eso, chico. Muy bien. Intentaremos de hacer algo. Gracias por la llamada. Vale. Mira, chica, entera de una vivienda. ¿Para usted, señora? De protección oficial. De protección oficial. Sí. ¿Estaremos en contacto? El teléfono lo tienen ahí. Muy bien. Gracias por la llamada. Y gracias por atenderme tú. Buenas noches. Buenas noches, señora. Gracias por la llamada y por lo que nos cuenta. Ay, madre mía, ¿cómo está el patio? Miren, Telde solicitará al Cabildo, al Gobierno de Canarias y al Estado, prefinanciación para saldar la deuda contraída por las expropiaciones. Señora, la señora que acaba de colgar. Telde solicitará al Cabildo, al Gobierno de Canarias y al Estado, prefinanciación para saldar la deuda contraída por las expropiaciones. El acuerdo contempla que el préstamo no pueda conllevar la obligación de realizar más recortes ni subir impuestos. El ayuntamiento está ultimando un plan de pago para presentar en los distintos juzgados. Así que es una noticia de última hora, ¿no? De una nota de prensa del ayuntamiento de Telde en la que Telde solicitará al Cabildo, al Gobierno de Canarias y al Estado, prefinanciación para saldar la deuda contraída por las expropiaciones. Miren, creo que nos queda poquito tiempo, ¿verdad, compañero? Unos cuatro minutos, pero bueno, dale la gracia de verdad, de corazón, por todas esas llamadas y por haber compartido con nosotros ese momento de información, ¿no? Porque yo traigo cuatro cositas, ustedes nos dicen cuatro cosas también y así nos vamos alimentando, ¿no? Un poco para salir del estrés en el que estamos metidos, ¿no? Porque decir, guerras por aquí, guerras por allá y tal. Y un poquito de humor, sarcasmo, ironía, ¿no? Un poquito de con lo que ustedes nos cuentan, madre mía, ¿no? Pero sí me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Este hombre que nos llamaba del carrizal para decirnos aquello, ¿no? De que había un político conocido, coño, me cago en diez, me cago en diez, coño, una palabra canaria, ¿no? Autóctona, ¿no? Un topónimo de esto, ¿no? Un topón de corcho de esto, ¿no? Pues, yo qué sé, ¿no? Un político de altura, ¿no? Hoy los políticos no tienen mucha altura, ellos también se caen, ¿no? Tanto en cuanto que también pasan la compra por allí, ¿no? Qué raro, ¿no? Políticos que prometen, políticos que prometen un montón de puestos de trabajo, ¿no? Tú, 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 sí, sí, sí. Yo quiero ser político, quiero ser político. Quiero presentarme a una campaña. Pero nadie me quiere, coño. ¿Por qué? Porque prometí decir la verdad nada más que la verdad y toda la verdad. Mire, pero sí es verdad que ver a un político, un político pasando una compra, tú, tú te imaginas, ¿no? Y tú dicen, tamana, cabrones, que lo ofrecen todo, ¿no? Te ofrecen el oro y el moro, puestos de trabajo millones, rúmbate puestos de trabajo. Y después, cuando tú vas ahí a esos centros comerciales y tal, tienes que pasar la compra. No hay ni una cajera ni nada, una cajera se tapa diciendo, la máquina ha cometido un error, páselo de nuevo. Tiene usted que ponga el ticket, sí, no lo oído. Está todo preparado, ¿no? Ponga el ticket sobre el mostrador. No le da vergüenza al político de turno, ¿no? Ofrecemos un montón de puestos de trabajo. Vamos a crear un montón de puestos de trabajo. Van a venir montones de empresas. El chuchú, el chachá, el chuchó, lo que sea, coño. Pero es por eso que el político dice, no, vamos a montar un centro comercial, una gran superficie, ¿no? Y vamos a crear un montón de puestos, una rumba de puestos de trabajo. Y es por eso que va al político de turno pasando la compra. ¡Mana, cabrón! Nos vamos, hasta la próxima semana. ¿Dónde voy a ir yo? Pues yo iré por ahí a chale de comer a los lagartos a algún barranco. Pero ustedes, ¿dónde van a ir? Ustedes vayan, coño, a coger caracoles, a coger setas al campo que está verdito y que está bastante bueno porque empieza el invierno, ya empiezan los fríos. Así que, ¡hasta la próxima semana! ¡Suscríbete al canal!